Es que me estoy sintiendo super mal Acércate Cuidado Nacho Madre mía, ponzame mierda ¿Y cómo los vais a sacar? ¿Sabéis que son muy agresivos? Escúchame David, hazme caso Lo que mejor podemos hacer Coger los pales y que suban Dame, dame los pales Cuidado Mierda, miralo Ya se ve No sé, pero ten cuidado A ver si se lo vas a tirar Vale, déjalo, déjalo Ya loco aquí Ese es el que más he encabizado ¿Puedo ir? ¿Puedo ir consigo? ¿No? Qué lástima Casi Ahora, voy por la virgen